Con el transcurso del tiempo, la civilización maya fue adoptando rasgos más propios, que después los identificaría como las grandes civilizaciones antiguas del mundo. Con el inicio del periodo preclásico medio, aproximadamente en el año 1000 a.C., dentro del espacio de tiempo en la cuenta larga correspondiente al Bactún V que inicia en el año 1141 a.C., en este tiempo algo que destaca es el inicio de la práctica y la realización de estelas lisas como una marca de medir el tiempo, principalmente en el área conocida como el altiplano maya central, que abarcaba una franja que atravesaba nuestro país y que ocupaba pequeños territorios de lo que hoy conocemos como México, Honduras y El Salvador. Esto se realizaba previo a la inscripción de monumentos y la inscripción de jeroglíficos en piedra. Como referencia a esta época, según historiadores, hablaremos del sitio Naranjo, que se ubica en los límites del Valle de Guatemala, aproximadamente a 3 kilómetros de Caminaljuyú. Naranjo tuvo una gran relevancia durante el preclásico medio y estuvo habitado durante 400 años. Una característica de este lugar es que sus estructuras fueron utilizadas inminentemente para ceremonias, pero el preclásico medio también destaca en la acentuación de otras ciudades importantes que conoceremos. A 29 días de una nueva era, el nuevo despertar del 13 Bactum. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.